Aplausos No puedo reconocer que nuestros medios a veces son escasos Y qué mejor oportunidad que estando el vicepresidente de la República Presidente de la Cámara de Senadores Para pedirle una mano Que nos hallan en los caminos para lograr la meta Esto no es un capricho como el de violar En las estadísticas nacionales de los desempleos Sería una forma de lograr medios de trabajo para tranquilas Tercer lugar, la radicación del muchacho rural en su medio Cuarto lugar, nosotros disponemos de la materia privada Quinto lugar, estamos sobre una ruta 30 A pocos kilómetros de una ruta 5 Tenemos a Afe en el medio del pueblo Tenemos acceso directo con Artigas, Sala, Tacuarembó La propia ciudad de Rivera y el Marcos Sur nos espera Y sexto lugar, la educación del propio muchacho Lo que sólo hubo en ese lugar no sé que es el principal De cumplir con lo que son inquietudes y situaciones de la comunidad En este caso concreto, digamos, toda la información hemos recogido Sobre el tema, ¿no? Teníamos alguna información Ustedes saben que el tema de la educación Es un tema que está en manos de un consejo Absolutamente autónomo Que no tiene, digamos, en él participación El poder político Está en manos de una estructura De carácter esencialmente técnico En la que en ella están el organismo soberano Que es el Codicene Están representados Las tres grandes fuerzas políticas del país No como tales Sino en función de que en él Están integrados los hombres Que integran el Partido Colorado El Partido Nacional Y el Frente Amplio Y que tienen, obviamente, una gran... Todos entendemos que son de primera prioridad Para el país Están representados Él participó, autormente Es el Vice presidente De la Comisión de la Comisión Ah, no lo sabía, pero Nosotros lo hubo atrás De más autoridad Claro, me he besado la señora Presidente Ha hecho un oro para nosotros Y todos ustedes Están tratando yo, tranquila En esta población Como está ahí humilde Espero que se ha compartido en un país En ciudad gracias Por sus esfuerzos y a sus inquietudes. Voy a dejar muy bien en claro, de cosas tan importantes como estas. Es decir, la instalación en el departamento de Rivera de una escuela de alta tecnología forestal y de la madera. Leyendo algunas cosas y se han robado algunos recuerdos. ¿Le parece que una tecnología forestal? Yo creo que la gran ventaja no es solamente, creo que el virus, no lo conozco, obviamente no, pero me parece que sea lógico en cuanto a unidad exclusivamente a ruta diaria, a ruta nacional. Tranquera, pienso que ofrece posibilidades que de repente pocos países, pocos lugares ofrecen. Le digo nosotros en la medida en que... Perdón, disculpen, creo que es mejor que ustedes presenten todo y después nosotros les decimos la información que tenemos Gracias. No, señor vicepresidente, lo que pasa es que usted está con un tema de ahí. Yo creo que es de vital importancia. Él habla del desarrollo turístico. Nosotros hoy pensamos que no estamos reaccionalizando a nivel de gobierno, de Estado. Tienes tres o cuatro meses atrás, donde Batalla, o la pedido, bueno, está realmente a disposición. Y por eso me alegra y me honra poder compartir con él esta mesa y darle la cara conjuntamente con él. Es una cosa que me parece un poco que... Y también digo que todas estas cosas, cuando nosotros siempre criticamos la desaparición de la... ...con las autoridades nacionales que tienen competencias territoriales, también uno tiene que reconocer una así cierta ecualidad o proporcionalidad que se tiene que mover en el servicio. Yo creo que hay razones para que afire tranqueras a la instalación en la ciudad, digamos, en esta zona de una escuela de alta tecnología. Yo creo que evidentemente hay razones que pueden permitir dar el servicio delito. Yo digo que en esto también se comprenderán, como siempre, en todas las cosas. Hay autonomía técnica, pero también obviamente tiene que haber fundamentos políticos en las decisiones y eso va a depender no tanto de la fuerza política que se mueva, sino de la fuerza viva, de la comunidad. Yo creo que acá tiene que haber también, sin perjuicio de que, digamos, yo me comprometo con mucho gusto a, digamos, una vez que tenga todos los antecedentes que me gustaría hacer llegar a hablar con el codicenso del tema, hablar con la gente de gusto. Sé que hay una gran preocupación. Nosotros nos comunicamos justamente para tener una visión del tema con la consejera Panearo. Y creo que ese es un tema del cual, obviamente, tenemos que ver cómo es que se va a manejar. Yo, si ustedes quieren, con muchísimo gusto, me comprometo a darles una respuesta en un plazo breve a ustedes directamente, a la señora presidenta, al intendente. Es decir, porque creo que este es un tema que evidentemente importa a la comunidad y me parece que es exigido que la comunidad importe. Por lo que no va a ser fácil encontrar una zona que reúna tanta cantidad de circunstancias a favor de que este tipo de escuelas funcione en esta área. Con lo cual, como el vicepresidente decía, nadie quiere asumir compromisos responsables, pero uno se siente con mucha fuerza para poner esta idea, porque percibe que hay argumentos muy poderosos en cuanto a que si esa va a ser la orientación de ese instituto, esta área recoge precisamente una cantidad de factores que juegan a favor, lo que alimenta la posibilidad de que entre todos y cuanto más seamos, mejor todavía, podamos ir desplegando acciones que tiendan a... Pero sería sobre la base del final de mayo o principio de junio, porque yo tenía la presidencia ahí, de repente me pervertí. No, realmente creo que cuando se llega, o por lo menos ahí se expectativa, o sigue latente esa posibilidad, pero por suerte... ¿Qué impresión se lleva de la reunión con la Fuerza Vida de Tranquera? Bueno, altamente positiva, me pareció una reunión desprovista de toda connotación política partidaria, que me parece muy bien, es la propia comunidad la que se está moviendo por algo realmente importante, y creo que todos asumimos el compromiso de trabajar en las posibilidades de nuestras fuerzas para que esta zona pueda tener esa escuela, que sin duda alguna se va a incrustar en un área productiva especialmente indicada, altamente positiva, vimos gente muy motivada en todo esto, y eso nos ha dado una gran satisfacción. Muchas gracias y bienvenido siempre. A ustedes, gracias. Por favor, para nosotros la gente de acá no tenga que engancha o que no quiera. Son circunstancias, lamento de recordar una cosa que sé que... Pero digo, para usted ver las situaciones que se ponen... Yo creo que tiene que ser acá. Ahora, desgraciadamente uno quiere convencer en estas cosas. No sé cómo se maneja la pelota, yo le acompañaron. Me dio la impresión de que ella también estaba convencida de que era... Pero yo qué sé, eso ahí, eso mucho ahí, juega. ¿Qué impresión se lleva de Tranquera, doctor Batallo? Bueno, la verdad que no es la primera vez que yo vengo a Tranquera, yo he venido muchas veces, ¿no? Tal vez esta ha sido la más sonada en la medida en que he venido como vicepresidente, pero he estado muchas veces acá y obviamente ya hoy asumí el compromiso de estar dentro de poco más o poco menos de un mes, dando ya noticias con respecto a lo que ha sido el objeto de esta reunión tan linda, tan cordial y tan afectuosa. Creo que, digamos, no podemos nosotros, obviamente, en este sentido, asumir compromisos definitivos. Creo que hay razones para sostener la ubicación en Tranqueras de una escuela forestal de alta tecnología. Creo que el tema requiere la decisión a nivel de las autoridades educativas. Pero también creo que la presencia de la comunidad y un poco la inquietud y la preocupación de la comunidad es totalmente justificada y creo que también, en cierto sentido, pesa en decisiones de este tipo. ¿Los argumentos que se le presentaron son válidos? Son válidos, son argumentos válidos. Ustedes saben que los he señalado, que los compartía. Creo que hay, obviamente, en Rivera una presencia importante de deforestación de primer nivel, no solamente en cantidad, sino también en calidad. Lo que inicialmente fue una forestación fundamentalmente en eucaliptus, hoy se ha diversificado en eucaliptus y pinos. Tranqueras está en un centro, no solamente de ruta, carretera, que las rutas evidentemente no pueden pensarse como suficientes para trasladar lo que se ha pensado que antes del fin de siglo sean alrededor de 2 millones de toneladas y obviamente tendrán que pensarse en que su puerto de embarque será Fray Ventos o Nueva Palmira o Montevideo, pero de cualquier manera es natural y lógico que se piense fundamentalmente en un transporte ferroviario. En ese sentido, Tranquera tiene todas las ventajas comparativas, todas las posibilidades y bueno, creo que también habrá que completarlo con algunos mecanismos, procedimientos que tiendan también a inventariar lo que puede ser aportado de vista humano por Tranqueras. Muchas gracias y nos veremos dentro de un mes. Cómo no, mucho gusto. Gracias.